Basta Mis amigos hemos empezado el verano con Puente y Basta Empezaremos una nueva cosa porque lo hemos pasado un bomba A ver, 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 a ver Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos Toda mañana todas las cosas se acaban Salta, salta, bailamos compañeros Avante 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 Por las buenas o por las malas, tenemos gracias en las moradas, basta, empezaremos una nueva cosa, porque lo hemos pasado bomba Vayamos compañeros, hay una nueva música en la ciudad, salta, salta, tenemos los momentos, por la mañana todas las cosas se acaban, salta, salta, vayamos compañeros Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos Cuando la mañana todos los dos se acaban Salta, salta, bailamos, no quiero Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos No, 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 hasta la otra vez Salta, bailamos, no quiero Adelante, bailamos, compañeros Adelante, bailamos, compañeros Adelante, bailamos, compañeros Adelante Bailamos, compañeros Hay una nueva música en la ciudad Salta, salta, tenemos los momentos Cuando la mañana todas los dos se acaban Salta, salta, bailamos, compañeros Adelante, bailamos, compañeros Adelante, bailamos, compañeros